Hola amigos y amigas, en un vídeo de hoy voy a presentar para ustedes un mejor cóctel que ya elaboramos aquí en el canal. Solta la viñeta y vamos con Viggy. Bienvenidos nuevamente amigos y amigas aquí a Cocktail Channel, mucho placer. Yo soy Pongo Ricardo Fuensalida y gustaría de comenzar este vídeo agradeciendo a todos ustedes que hicieron parte del mayor y más lindo cóctel que ya presentamos aquí en el canal. Cuando conseguimos la meta de bater 100 mil inscritos en el canal, yo pensé en la posibilidad de intentar crear alguna manera de que estos 100 mil inscritos no fuera apenas un número, mas realmente se tornara una comunidad de personas que acompañan nuestro trabajo, acompañan nuestro direccionamiento, como a gente olha para la coctelaria, sabe, de siempre incentivar ustedes a preparar sus cocteles de una buena manera, tomar cuidado y capricho con toda y cualquier presentación que ustedes llegan a hacer en su casa para sus amigos, con conocidos, camaradas, familiares. Y cuando a gente bateu esos 100 mil inscritos yo estaba volando y sabía que me gustaba hacer de repente algún tipo de acción social, algo que de verdad impacta en las personas, que podamos generar algo de bueno en este mundo, que vemos divergências políticas, divergências de fútbol. Las personas andan mucho... Esta pandemia trae un estado emocional, me dio una queda, ¿sabes? Entonces, con todo ese periodo medio extraño, ¿sabes? Falei, mami, déjame ver si consigo hacer algún tipo de ación social... Desculpa. Algún tipo de ación social que pueda ayudar a las personas, ¿sabes? Falei, mami, ¿sabes lo que? Voy a crear una ación social en el canal. Así que conseguirmos 100 mil inscritos, voy a intentar al máximo... Voy a crear una ación social de cestas básicas. Ahí fui atrás de ver algún orzamento de cestas básicas, ver lo que el mercado ofrecia. Ahí dije, bueno, ¿y si de repente a gente volase una idea de que las personas... Las personas que acompañan el canal, ¿sabes? Que ya están se tornando ahí una comunidad querida. Hay mucha gente que... ¡Ah! ¡Saldad de verte por aquí! ¡Pues siempre por aquí! Entonces, dije, bueno... ¡Vamos! ¡Vamos abrir un pix ahí! Y quien quiera contribuir, quien pueda contribuir, contribuir. ¡Meu! Para mi, a sorpresa, pessoal. Demoró más o menos unas 2 semanas y media. Unos 15 días, más o menos. Y a gente conseguió, gente. A gente conseguió atingir a meta de 100 cestas básicas. Y ahí, pessoal, poxa... Gracias a ustedes, ¿sabes? A ustedes que nos acompañan, que están junto ahí con el contenido que a gente entrega aquí para ustedes de manera gratuita. Gracias a ustedes fue posible la entrega de 100 cestas básicas. A unidad, el local que fue elegido para hacer entrega de cestas básicas fue la fábrica de cultura. Yo moro aquí en la zona norte de Sao Paulo. Y fui a la fábrica de cultura, que sé que allá hay varios proyectos sociales. Y la fábrica de cultura se encuentra en medio de una comunidad. Ellos tienen registros de personas que realmente necesitan, ¿sabes? Y las cosas más lindas que yo conseguí ver con eso, ¿sabes? Yo quería tener hecho de repente un video, ¿sabes? Un camión llegando, personas recibiendo su cesta. Pero yo pensé, ¿sabes? Yo quería tirar unas fotos, solo unas fotos de celular. Porque... No quiero, ¿sabes? Que las personas olhem una entrega de cestas con un logo de la Coctel Channel atrás, ¿sabes? O con una camiseta, ¿sabes? No, gente. Yo creo que cuanto más a gente se ofreza, ¿no? Disponha nuestro tiempo, muchas veces también nuestro acceso económico, para hacer ese tipo de campaña sin saber quién va a ser la otra persona que va a recibir, sin saber si le gustó de un partido o de otro, si torce para el su equipo, si no. Gente, esa es una ación social que fueron personas, ustedes, muy grato por eso, y personas ayudando otras personas que están precisando, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Así que los me dios son, ¿sabes? Que me dios están haciendo un video. Pero, después, me dios de pensar ese día, ¿pou? Preciso dar... Preciso hablar que a cesta fuera una entrega, ¿no? Porque no es todo el mundo que está aquí en el canal, que me acompaña en el Instagram, ¿no? Me dios de donde acabo de postar eso y tal. Entonces, no. Voy a hacer un video, voy a enseñar clarito. Que esa ación social fue felizmente bien sucedida. Y a gente conseguió entregar de la mejor manera. Las cestas básicas para las personas que realmente están precisando. Y ahí yo ya fui pensando... ese pulmón me gusta pensar una idea, me gusta de afrontar yo fiquei pensando y si a gente se une nuevamente para algún tipo de ación social para el natal el día de las crianças, yo sé cuando este video va a salir pero el día de las crianças también falta un poco o sea, el día de las crianças está muy próximo y si a gente hizo una ación social para las crianças alguna cosa similar, de repente comprar alguna cosa para un hombre que gusta mucho, un carrillo y bola un hombre que es así de repente una boneca para una niña claro, la misma cosa por ejemplo, la vez pasada el valor de la cesta básica fue 54,95 y a gente procuraría alguna cosa muy parecida con eso ¿qué tal? ¿cesto parían? coloca aquí en la caja de comentarios que, quien sabe, a gente consigue continuar ahí, haciendo bien sin importar para quién creo que ese fue el lema que yo escribí en mi Instagram ya que yo posto y ustedes ponen bien bueno, las fotos ya pasaron, las personas recibiendo sus cestas y, gente, yo sé que no está fácil para nadie que la pandemia trouxe mucha más segregación económica en el país hoy en día, Brasil es mi país de residencia y, pues, si algunas personas nos podemos nos juntar y ayudar las personas en este caso ahora sería direccionado para las por qué no, ¿qué no? yo apenas, voy a esperar el resultado de ustedes de la enquete que ustedes coloquen pero yo apenas voy, de repente, ver un otro mecanismo de aporte porque es algo que dé para ver cuánto está siendo valor cuando es atingido de repente aquelos sites como vaquinha virtual acredito que se llama, ¿no? y, de repente, montar alguna cosa allá pero ahí hay taxa entonces tendríamos que pensar en la taxa también si alguien tiene algún site, recomienda, ¿me? coloca aquí en los comentarios que yo consigo dar una pesquisada, ¿tá? mas es eso este video es apenas para agradecer a ustedes por el cariño, por acompañar el trabajo que hacemos hoy en día no vamos a hablar de ningún coctel, ni una bebida, ni un copo, nada apenas agradecer este vínculo, ¿sabes? este nexo que estamos montando aquí entre quien está aquí en la frente de ustedes en su celular, en su computadora, en su TV algunas personas no escuchan la TV ¿sabes? un vínculo de hacer el bien para otras personas si tenemos esa posibilidad ¿por qué no podemos repetir ese lindo feito? fue muy lindo, gente, sério yo fui hasta con un nudo en la garganta cuando fui en la fábrica de cultura y vi que estaban todas las cestas, ¿sabes? y después, en el día siguiente que las niñas, las gracias y Adriana, que estuvieron responsables por la entrega y conseguieron... con certeza ayudaron mucha gente mucha gente 100 familias, gente no es poca cosa 100 familias que lindo muchas gracias a todos muchas gracias a todos por este cariño por acompañar lo que hacemos muchas gracias por ustedes se disponibilizaron a doar para personas que con certeza estaban precisando y yo tengo certeza certeza, certeza, certeza que a gente ayudó con nuestro grano de areia a mudar el día o tal vez la semana de muchas personas muchas gracias hoy no voy a pedir ningún tipo de apoyo de redes sociales ni nada de eso dejo para todos ustedes aquí mi muy obrigado de corazón muchas muchas gracias por esta linda ación que usted fue parte nos vemos en breve en un próximo capítulo aquí en el Coctel Channel chao